Me distraigo En él, no es difícil de creer que siento su movimiento bajo mi piel El poder que tiene, se inyectó y se quedó fluyendo, está corriendo en mis venas Vida me da en sus ojos la verdad divina Viajo contigo hasta el final Sí señor, cómo no, vámonos al vacío A bailar y a gozar esta linda oración Sí señor, cómo no, vámonos al vacío A bailar y a gozar esta linda oración Su boca abierta Con mi mano quito su silencio Y con el viento corre su voz Una noche callada Con mi ritmo allá hago música escribo para desahogar Según día la melodía me hace cantar Pero me da En sus ojos está perdada divina Viajo contigo hasta el final Sí señor, cómo no, vámonos al vacío A bailar y a gozar esta linda oración Sí señor, cómo no, vámonos al vacío A bailar y a gozar esta linda oración Sí señor, cómo no, vámonos al vacío Sí señor, cómo no, vámonos al vacío A bailar y a bailar y a gozar esta linda oración Sí señor, cómo no, vámonos al vacío A bailar y a bailar y a gozar esta linda oración Sí señor, cómo no, vámonos al vacío 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 de la santa verdad, mi herida santa fe, donde nacen las fiestas, donde su sobra, quita tu escena. Así señor, vamos a vacío, a bailar y a gozar esta linda población. Gracias.